Hacerte feliz, nunca aburrirme de ti, hacerte mía, quiero verte reír y quiero hacerte feliz con estas melodías que te adoro, quiero conocerte más a fondo y poder entender tu corazón ¡Bacilos, vacilos! ¡Bacilos! ¡Bacilos, vacilos! Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman y me preguntan por ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!